¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del canal de Tony Palacios, el Nicoya Salsero. Seguimos aquí recorriendo El Salvador y aquí les traigo imágenes de lo que viene siendo una construcción que vendrá en gran parte a ayudar, valga la redundancia, el tráfico que fluye en los alrededores de San Salvador. Esta es una de las obras que se están realizando. Tengo entendido que es el paso de la avenida Constitución y esto va a beneficiar no solamente a los municipios de San Salvador, sino que también los de Apopa, Nejapa y Quezaltepeque. Según los últimos informes del Ministerio de Obras Públicas del Salvador, se tiene previsto de que esta obra esté ya mucho más avanzada para el mes de noviembre. Así que vamos a estar muy pendientes de la inauguración de esta obra, que como les digo, va a venir a aliviar mucho lo que es el tráfico que actualmente pues tiene que enfrentar estos desvíos. El tráfico es muy lento. A esta hora que hicimos este video era alrededor de quizás 11 de la mañana aproximadamente. Sin embargo, podemos ver que aún así había bastante tráfico. No me quiero imaginar cómo es acá este paso en las horas de mayor circulación, valga la redundancia. Bueno muchachos, ha sido una mañana bastante movida. Gracias a Dios ya obtuvimos, digamos, las cosas más básicas y esenciales para ya instalarme. Dios mediante, poquito a poquito vamos a ir adquiriendo la indumentaria necesaria, las piezas necesarias que toda persona necesita cuando se muda a un lugar. Y estoy muy contento, la verdad, de que sea Quetzaltepec, la localidad que me está recibiendo prácticamente. Y nuevamente, quiero agradecer a los amigos de los Red Riders. Es un grupo que tenemos en WhatsApp. Es un grupo de diferentes creadoras de contenido. Y especialmente, quiero agradecer a mi buen amigo Luis Monroy, de Trabalhando con Luis, que a través de su gestión, de su conocimiento, logré ubicar este inmueble. Y también agradecer a Ever Forever, quien gentilmente me dio hospedaje en su casa por una semana. Y gracias a Dios estamos aquí en Quetzaltepec. Este va a ser mi hogar. Y me comprometo a traerles a ustedes las vivencias de un nicaragüense aquí en El Salvador. Y no solamente eso, sino traer las cosas bonitas y bellas que este país lo hacen único. El Salvador. Gracias. 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 Bueno, muchachos, nos encontramos aquí en el parque central del parque de Quetzaltepec. Y quiero mostrarles cómo es el ambiente en uno de los tantos municipios, en uno de los tantos lugares de aquí de El Salvador. Como pueden observar ustedes, hay gente de todas las edades, hay niños, hay adultos mayores, hay gente mayores, hay carelocos, ¿verdad?, que pueden faltar personas de la tercera edad. Por ahí, de pronto, no me extraño, no me extraño si ven autoridades que están siempre pendientes de que todo esté en orden. He pasado un tiempo aquí en la cancha del parque, viendo cómo los jóvenes vienen a realizar diferentes actividades, han hecho baloncesto, voleibol, han hecho teacobondo, y ahora una liga pequeña. Realmente es muy importante. Miren, aquí les estoy mostrando. Miren, aquí podemos ver a los oficiales. Buenas tardes, oficiales. ¿Cómo están? Los saludos desde Managua, Nicaragua. Mi nombre es Tony Palacio, soy youtuber de allá de Nicaragua, y ando mostrándoles al mundo, prácticamente, cómo está El Salvador. Estoy viendo cómo la gente se está desplazando sin ningún problema. ¿Me puede dar un poquito su impresión sobre la situación? ¿Cómo era antes y cómo es ahora aquí en El Salvador? Antes no podías andar muy libremente porque en cada esquina encontraba ahí los muchachos, los pandilleros, ya sea de un lado o de otro. Te caían ahí, te investigaban a ver si vos eras de otro bando, y te agarraban y te decían a ver qué. ¿Y qué pasaba cuando uno era extranjero, por ejemplo? También te andaban al talón. ¡Wow! O sea, que era peligro, la vida de uno estaba en peligro. Estaba en peligro la vida. ¡Wow! ¿Y ahora cómo se siente usted ahora que ha habido este cambio como salvadoreño? Nos sentimos libres, libres, libremente, y vemos que está diferente la situación. ¡Qué bien, qué bien! Pues yo lo felicito, ¿verdad? Como salvadoreño que es usted, en tener un país tan bonito, y sobre todo tener la dicha de que tienen un líder que es el que está guiando al resto del gabinete, ¿verdad? Para que este país vaya progresando. Así que muchas gracias por sus palabras. ¿Y usted qué me puede decir al respecto? Pues que aquí estamos gozando de la tranquilidad que antes no teníamos. Por ejemplo, que de Salquepeque, pues era uno de los municipios más peligrosos que había. Era menos feo que uno fuera a otro lado, y de repente a uno le preguntaban que de dónde era, y le decían a uno que ahí era bien peligroso. ¡Wow! Que estaba uno mismo. ¡Wow! Y ahora ya toda la gente anda tranquila en las calles, y en noche, y ahí disfrutamos. Perfecto. Bueno muchachos, me disculpan, tuvimos que interrumpir la grabación, porque en ese momento me estaban llamando para los técnicos de la empresa que me van a instalar el internet, que ya están por llegar. Pero sí, ustedes pueden ver, detrás de mí pueden ver, todas las personas que realmente están disfrutando de un ambiente sano, de un ambiente tranquilo, en donde realmente gente de todas las edades pueden salir tranquilamente sin ningún problema. Y como ustedes escucharon, esas personas que son de un cuerpo, digamos, de seguridad de cada municipio, nos estaban contando cómo era Quezaltepeque antes, y miren cómo es Quezaltepeque ahora. Yo les quiero hacer una invitación. Si usted es de Quezaltepeque y ve mi video, por favor, déjenme su comentario, que va a ser muy importante. Muy bien muchachos, espero que hayan disfrutado este video. Les adelanto de que vamos a hacer un siguiente video. Después de este, vamos a hacer un video en donde les voy a compartir cómo me ha recibido Quezaltepeque, cuáles son los lugares que hasta el momento he podido conocer y descubrir, para que en el día muy cercano, ustedes puedan venir a visitar este municipio que no está lejos de San Salvador. Les agradezco que hayan visitado este video hasta el final. No se olviden, dejen su like. Su comentario es muy importante para mí. Si hay alguna corrección que necesiten hacer, por favor, no dejen de hacerlo. También les pido que se suscriban para que de esa manera puedan ser notificados en los siguientes videos de que van a venir aquí en el canal de Nicoya Salsero. Y también vean los anuncios completos para que de esa manera ustedes, de esa manera ustedes me apoyan. Viendo el video completo, dejando su like, dejando su comentario y suscribirse. Activen la campanita para que cuando salga el siguiente video, YouTube les informe cuando tenga esa nueva material aquí en el canal de Nicoya Salsero. Muchas gracias nuevamente. Desde Quezaltepeque, La Libertad, se despide Nicoya Salsero y será hasta el próximo video. ¡Vaya!